Bueno, y le damos la bienvenida para este momento a Eloy Durán, que nos acompaña para el desarrollo del bloque económico. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Reynaldo? Muchas gracias. Estuviste escuchando la última parte de la entrevista con el representante de la construcción civil. Ellos dicen, sienten al país paralizado, porque las grandes obras se han quedado a mitad de camino y esto pues los afecta a ellos, pero afecta a todo un sector. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, tienen una percepción bastante cercana a la mayoría de los agentes económicos, porque el tema político se va encaminando, el tema económico todavía no arranca. Hay algunas mejoras ligeras. La inversión pública creció en el último trimestre del año pasado, la inversión pública comenzó a crecer, pero todavía falta mucho por hacer. De acuerdo. Bueno, ¿y qué se espera para el 2019? Bueno, en los últimos dos años hemos tenido una proyección del crecimiento económico oficial que no se ha cumplido. En la realidad hay dos, tres, cuatro décimas menos. El año pasado el MEF proyectó 4,2%, lo corrigió 4%, el BCR también pronosticó 4% y lo mantuvo. Los agentes económicos promediaron un 3,8% en sus proyecciones. El próximo viernes se da la cifra oficial, el viernes 15 de febrero y probablemente esta haya cerrado el 2018 entre 3,7% y 3,8%. Hace ya algunos meses en UCI Noticias se proyectó 3,7%. Entonces nosotros estamos visualizando un poquito mejor objetivamente la economía. Creo que tu predicción ha sido más acertada incluso que la del Cenami. Bueno, sí es un poco difícil, ¿no? El calor que hay ahora. Ahora, ¿qué se espera para el próximo año? Nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un documento, proyecta 4,3%. Oficialmente lo ha cerrado en 4,2, el BCR 4. El promedio de los analistas económicos, financieros y no financieros promedia 3,9%. UCI está proyectando 3,7%. Ahora, nuestra proyección se basa en que apostamos nuevamente por la inversión pública y privada. Si ya comenzó a crecer al final del año pasado, ¿por qué no seguiría creciendo? Y también una recuperación de la demanda interna. Porque a pesar del ruido político, sin embargo, somos un país que sigue siendo atractivo para la inversión. ¿Qué aspectos o qué factores pueden favorecer, por un lado, o pueden afectar el crecimiento económico que se proyecta? Si es cierto, todavía no hemos perdido el atractivo. Creo que no estamos haciendo los esfuerzos suficientes para aprovechar. El que nos va a favorecer más el próximo año, o bueno, este año 2019, es el sector externo. Las exportaciones. Mal que bien, hay mayor demanda por exportaciones no tradicionales del Perú. La palta JAS, por ejemplo, somos los segundos exportadores a nivel mundial. Hay una recuperación del café, hay una buena exportación también de arándanos, somos el número uno a nivel del mundo. Y también por nuestros minerales, ¿no? Tendríamos que hacer el esfuerzo de aprovechar esta coyuntura. Más esfuerzo por promover nuestros productos no tradicionales y más reacción. Tú lo mencionaste en la entrevista entre reacción, ¿no? Si han subido los precios, deberíamos exportar más. El año pasado subieron un poco los precios de los metales y exportamos menos. Chile exportó más y ha tenido una plusvalía importante que ahora lo lleva a una tasa de crecimiento mayor al Perú. ¿Y de qué depende? ¿Aumentar o no la exportación? Habría que ver cómo están los stocks de los empresarios, ¿no? Habría que ver si se están basando en una decisión de producción o una decisión de precios. Pero si ya vinieron los precios, ya debimos haber aprovechado esa coyuntura. Chile lo trabaja más a nivel global y por eso quizá tiene mejor reacción. Pero no deberíamos perder eso. Y el otro golpe que se puede aprovechar es que se han concentrado en el 2019 muchos eventos internacionales en el Perú. Empezó ya con el Dakar y vienen otros más. Pero no sentí que el Perú haya hecho una gran propaganda de esto, ¿no? Por ejemplo, no he visto chicos que tengan el polo, yo voy al Dakar, ¿no? No he visto ferias gastronómicas en las zonas por donde pasan los autos porque aparte de los corredores que deben tener dietas especiales, hay muchísima gente en la zona, pero deberíamos aprovechar esa coyuntura para promover al país. Nos falta anunciar un poco más de bombo, ¿no? De autobombo. Volvemos con eso. A esta hora de la mañana es momento de despedirnos a nuestros amigos de Viva TV. Los agradecemos mucho por su preferencia. Nos reencontramos el día de mañana, pero quienes quieran seguir con nosotros pueden hacerlo a través de las plataformas de UCI Noticias. Volvemos. Paso al costado Pedro Pablo Kuczynski renunció este lunes a la presidencia del Partido Peruanos por el Cambio, argumentando que ello contribuirá a un cambio generacional. Ya está su suerte. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó el predictamen que recomienda el levantamiento de inmunidad que tiene como congresista Moisés Mamani. La renovación no va. El presidente del Congreso, Daniel Salaberry, no renovó el contrato de al menos 130 trabajadores del Parlamento. 100 de ellos son militantes de fuerza popular. Renovación de colegios. Según el ministro de Educación, Daniel Alfaro, al menos 923 colegios estatales serán reconstruidos hasta el 2020. Ángel Delegado declaró para mañanas informativas. Gracias a sentencias ambiguas del Tribunal Constitucional, se ha dado carta libre a lo que es un pecado mortal en materia política y partidaria. Me refiero al transfudismo. Bien amigos, estamos de regreso con las mañanas informativas de UCI Noticias. Y llegamos, seguimos con nuestro bloque económico con Eloy Durán, con quien hablábamos sobre el crecimiento económico. Y decíamos que nos hace falta autobombo, pues. Hemos dejado pasar momentos como el Dakar, lo que se viene en los Panamericanos. ¿Cómo estamos en ese sentido? También hay el Mundial. Mira, estuve en Piura hace unos días y la gente ya habla del Mundial. Pero es un interés personal, puntual, un taxista por ahí, ¿no? Pero yo siento que la ciudad entera debe volcarse al Mundial. Piura va a ser una de las sedes, se habla de que Tacna puede ser otra. Entonces, ahí donde va a haber partidos mundialistas del Campeonato Sub-20, deberíamos hacer un esfuerzo por promocionarnos como país. También viene Perumín, es la feria más grande a nivel mundial de minería. Vienen los principales CIOs de las compañías mineras del mundo. Y se juntan 35.000 personas durante varios días en Arequipa. Y eso puede potenciar Arequipa. Y en general, deberíamos aprovechar para vender paquetes de Arequipa al Cusco, de Arequipa a Puno, a los mismos visitantes, ¿no? Ahora, así como hay factores externos que se pueden aprovechar, exportaciones y eventos, y deberíamos hacerlo, también hay algunos negativos que habría que cuidar. El Fondo Monetario ha sido reiterativo esta semana que pasó, respecto de tres. Los financieros, movidas en la tasa de interés a nivel mundial, en las condiciones de promoción, cosa que en el Perú no nos tiene muy preocupados por ahora. Las comerciales, donde sí nos está afectando. Esta tensión entre China y Estados Unidos nos afecta de alguna forma en las decisiones que ellos toman respecto al Perú. Y la no salida al mercado de Venezuela con todo, con su petróleo, hace que ahora el precio del petróleo suba más y nosotros estamos importando el petróleo refinado a un precio mayor. Entonces, esa situación nos afecta también. Nos afecta, claro. Y finalmente los políticos, habla el Fondo Monetario de la incertidumbre, los conflictos, la corrupción, y ahí sí nos está atacando directamente. ¿Tenemos algunos cuadros que vas a compartir con los televidentes? Respecto a las proyecciones, no sé si lo tenemos. A ver, vamos con entonces el cuadro de las proyecciones. Ahí está. Ahí está. En el 2018 se proyectó 4, UCI proyectó 3,7 y probablemente lo que resulte el viernes de la próxima semana de modo oficial, la primera cifra oficial es ser 3,7 también. Para el 2019 tenemos ahí, el MEF proyecta 4,2, el Banco Central 4. Los analistas en promedio 3,9% y estos son los datos importantes. UCI Noticias mantiene su predicción de 3,7% para este año. Bueno, ojo, el Fondo Monetario ya redujo su expectativa de crecimiento del Perú de 4,1 a 3,8 y la Cepal también la redujo de 3,8 a 3,6. Recién estamos empezando el año y ellos ya han perdido parte del optimismo que tenían respecto a nuestro crecimiento. Y entonces si ellos nos ven así, hay que tener un poquito más de preocupación por nuestra gestión interna. De acuerdo. Ahora, nosotros hemos estado recorriendo mercados en UCI Noticias y bueno, sí se ha experimentado una alza de precios. Sí. La cifra general es 0,06%. El promedio es 2,36%. Está en el rango meta del Banco Central que es entre 1 y 3. Pero ya yendo a las particularidades, hay tres tipos de productos que subieron de alguna forma. En los de vivienda, agua y energía. Y ya lo de agua suena hasta medio paradójico por la coyuntura que pasamos en San Juan del Urigancho. En el caso de enseñanza, ya lo conversábamos en noches informativas hace unos días. Siguen subiendo los precios de los servicios de enseñanza. Y es por la temporada de inicio de clases universitarias y escolares. Y lo tercero, algunos productos de consumo. Los licores siguen subiendo, han subido 1%. Los tubérculos han subido en promedio 6%. Eso es un precio muy grande, un crecimiento muy grande. Y los pescados y mariscos han subido 2%. Ahora, felizmente en la coyuntura han bajado bastante también los precios del limón, del ají y la cebolla. Entonces, por lo tanto, el ceviche se mantiene como que estable. Felizmente. Felizmente, y sobre todo en esta temporada. Sí, pero sí han subido las bebidas. En general, las alcohólicas un poco más. Las no alcohólicas también. Entonces, eso sí creo que se ha sentido en la mesa familiar. Ahora, ¿qué esperamos para este año con la inflación? No esperamos muchos movimientos grandes. Pero ya algunos hablan de 2,5%, 2,6%. Ya estamos creciendo un poquito. En realidad, valga en verdad, la inflación no es un tema que nos pueda preocupar porque está bastante controlada hace mucho tiempo. Somos la segunda economía con menos inflación de América Latina. Ecuador tiene 0,5%, nosotros tenemos un poco más de 2%. Entonces, ahí la situación está bastante controlada. De acuerdo. Ahora, el dólar tiene una mínima diferencia, ¿no? Entre cómo cerró al final del año y cómo arranca en enero. Sí, había unos cuadros de inflación. No sé si los mostramos ahora. Si no, pasamos con el dólar. Sí, el dólar se ha mostrado un poquito incierto, ¿no? Volátil, se puede decir. El año pasado, hemos llegado al mes de diciembre con 3,37% de crecimiento, 3,37% en la cotización del dólar al cierre. Y ya había una pequeña desaceleración de 0,2%. Se espera que en el verano siempre baje la cotización del dólar. Hay una mayor afluencia de dólares del narcotráfico que hacen presión a la baja. También hay empresas y personas que venden sus dólares para pagar obligaciones, para pagar servicios de enseñanza, para pagar impuestos, ¿no? Y entonces, a mayor venta de dólares, el dólar baja considerablemente. Y el BCR trata de que esta caída sea suavizada. ¿Qué podemos esperar? Mira, ya hay quienes dicen que este mes de febrero la gente va a adelantar ganancias. Como se espera que el dólar baje hasta marzo, hay algunos que adelantan su venta a febrero. Para no perder mucho dinero cuando vendan sus dólares. Y esperan que en febrero, si no en marzo, la cotización incluso llegue a estar cerca a 3,30%, ¿no? Que ya es una caída bastante grande. Recordemos que el año pasado por esta época, el dólar llegó a cotizarse hasta en 3,22%, 3,24%, ¿no? Entonces, no hay que estar ahí descuidados con la cotización del dólar porque eso, de alguna forma, afecta a algunos precios que dependen de insumos importados, ¿no? Ahí teníamos las cifras de lo que sucedió el año pasado y este año va a estar muy movido hacia la baja el primer trimestre del año, ¿no? De acuerdo. Bueno, cuando empezábamos la conversación, hacíamos mención también a la inversión pública, ¿no? Sí. Y particularmente yo le hablaba con el representante de la Constitución Civil sobre el tema de los gobiernos regionales y de los municipios. Ahí creo que tienes aspectos importantes que... Sí, yo estaba escuchando con atención lo que decía porque estaba haciendo un análisis muy cercano a lo que yo estoy observando, ¿no? Estamos preparando un informe especial sobre la inversión pública. Los ministerios este primer mes del año han ejecutado 15% más que en enero del año pasado. Entonces, de alguna forma, los ministerios comienzan a consolidarse. Los gobiernos regionales, sobre todo Ucayali, están ejecutando 26% más que el año pasado. Entonces, es un buen detalle. Y no solo Ucayali, también vienen Junín y Puno con una buena aceleración. Lo que sorprende es los municipios. Y hace poco veíamos una noticia en los medios. Han ejecutado 80% menos que el año pasado. Mientras que los otros suben, los municipios 80% menos. Y si vemos en Lima, en Lima tenemos que los municipios... 15 municipios ya han iniciado la ejecución. Han certificado el dinero para comenzar a hacer los procesos de contratación. 15 ya iniciaron y 26 todavía no. De todo Lima, solo 15. Los otros 26 no han hecho nada. No han hecho nada. Y ahí está la municipalidad de Lima, ahí está la municipalidad de Miraflores, ahí está la municipalidad de La Molina, ¿no? Entonces, deberíamos preocuparnos un poquito más porque los vemos activos a los tres, ¿no? El alcalde de Lima, el alcalde de La Molina, que ahora es el alcalde representativo LAMPE, el alcalde de Miraflores, que hacen operativos, pero de gasto de proyectos que vienen de gestiones anteriores y que debieran continuar ya, aún no han iniciado la ejecución. Esperemos que no sea como suele suceder muchas veces, ¿no? Todo lo que venga de atrás está mal. Y eso no es así, pues, ¿no? Bueno, ellos tienen que respetar los contratos y continuar, ¿no? Hay colegas suyos, 15 que ya empezaron, pero 26 deberían merecer una llamada de atención porque ya van cinco semanas y no arrancan la gestión, ¿no? De acuerdo, Eloy. Muchísimas gracias por tu presencia. Con esto cerramos el bloque económico de UCI Noticias con Eloy Durán. Gracias por ver el video.